A las 4 de la mañana de este martes fue interrumpida la tranquilidad de la comunidad en inmediaciones al barrio Las Granjas, tras ser lanzado un explosivo por desconocidos a la estación de policía ubicada allí, conocida como el búnker. Las autoridades entregaron reporte. A las próximas y 50 de la madrugada, una persona que transitaba por ese sector arroja una granada al interior de estas instalaciones, del búnker de Las Granjas, como es conocido, en el que ocasionó simplemente daños materiales y afortunadamente no se presentó ningún tipo de lesión o afectación hacia ninguno de los uniformados o algún transeúnte, algún vecino de estas instalaciones. Este hecho que no dejó personas lesionadas y no daños materiales ya está siendo investigado por las autoridades competentes. Las cámaras de seguridad son claves para identificar al responsable. Las unidades de policía judicial de inteligencia encuentran en estos momentos realizando una revisión de las cámaras del sector y trabajando sobre unas características que se ha construido a través de la misma identificación que realiza el uniformado que se encontraba de servicio y que intentó realizar la captura pero que infortunadamente no alcanzó a la persona que había lanzado la granada. En diálogos con el secretario del Interior, Luis Manuel Toro, aseguró que se estudia la posibilidad de realizar en el transcurso del día un consejo de seguridad sobre esta situación registrada en la ciudad. Los consejos de seguridad generalmente se hacen cuando tenemos ya información porque hacer un consejo de seguridad con muchas preguntas, con muchas incertidumbres, pues no es provechoso. Estamos esperando que se adelanten las investigaciones, que la policía pueda adelantar todas las pesquisas para en el transcurso del día, seguramente estarnos sentando ya para tomar decisiones de fondo con fundamento en estas investigaciones, en este recaudo de las pruebas que se puedan hacer en el transcurso del día. Según las autoridades, anteriormente no se habían registrado atentados en estas instalaciones. Las primeras versiones indican que una persona vestida con ropa de color negro sería la responsable de lanzar el artefacto explosivo.